Hola amigos y amigas Me mandaron arreglar este probador de billetes Como el circuito es tan sencillo yo pensé que no iba a haber mayor inconveniente pero resulté dando un poquito más de vuelta de las que pensaba La láppara original de de ese probador de billetes muy viejito es es esta la voy a medir por este lado que no da continuidad y la medí por el otro lado y no veo continuidad aquí no da continuidad entonces fui a comprar el repuesto y me vendieron este no me lo dio en caja ni nada resultó que era de segundo y al medirlo vine y lo ensayé y no me funcionó y al medirlo dio exactamente igual que el repuesto malo que yo tenía entonces quedé con la duda si es que estos estas luces estas luces daba una luz negra para probar los billetes una luz ultravioleta solo tenía continuidad o filamento en un solo extremo y no en los dos aquí como en este dibujito que hice me conseguí esta lamparita entonces me di los dos los dos extremos y ahí me di cuenta aquí para que haya buen contacto ahí me di cuenta de que daba continuidad o marcaba un filamento por un lado y por el otro lado también entonces ahí me entró más la sospecha de que me habían vendido una lámpara mala entonces volví al centro al centro Ibagué donde conseguí los repuestos y conseguí otra lamparita esta si ya encaja encajita y todo y llevé esta máquina viejita para para traérmelo de fija para no perder la plata porque me costó diez mil pesos vale cada lámpara la segunda me costó doce mil pesos como o sea tres dólares y esta si si me trabajó bien ahora la ensayé y todo vamos a prenderla para que alcancen a ver como si da la luz ultravioleta ahí y ensayé los billetes y bien esta también tiene otra luz aquí aquí abajo tiene otra lucecita también para probar los billetes y tiene la luz ultravioleta entonces lo primero que hice ya cuando me traje funcionando eso pues voy a quitarla la lamparita y medirle los dos extremos para para ver si si esta si tiene filamento se nota que calienta muy rápido la la lamparita entonces medí esta y lógicamente pues marco marco lo que me suponía que me habían vendido un repuesto malo y que en los dos extremos marca marca de marcar continuidad o el filamento que tiene internamente eso era lo que les quería enseñar de que esta lámpara me imagino que todas será igual marcan marcan así otra prueba que hice fue así me dio de la duda acomodé un caimán aquí en esta y otro caimán aquí para ensayar y se lo puse a mi lamparita halógena esta fluorescente acomodé acá para salir completamente de la duda si el probador de billetes estaba bueno entonces la acomodé aquí hice esta prueba para confirmar de que la máquina está tratando bien y que era solo la lámpara y que posiblemente me habían vendido una lámpara mala y así fue me vendía una lámpara mala entonces tomamos un caimán aquí a este lado otro caimán aquí y estos dos cables blancos que ven de aquí simplemente hacen continuidad cierran el circuito momentáneamente para hacer alumbrar la lámpara entonces en este caso ya solamente unir estos dos terminales y la lámpara debe iluminar ahí está entonces también ensayé mis lámparas estas lámparas halógenas mías y ninguna me funcionó aquí estas también tienen los cuatro cuatro contactos confirmando de que a veces le meten a unos repuestos malos voy a ver si logro recuperar o hago algún experimento o algo con esto algún experimento me armó un probador de billetes pero por inducción por inducción electromagnética hacer alumbrar estas lámparas si es posible o no bueno vamos a ver qué hago con estos dos lo que quería mostrarles es eso de que todas estas lamparitas tienen filamento en cada uno de esos extremos y deben marcar continuidad o de lo contrario están malas en este dibujito este diagrama sencillo entonces dibujé el filamento en cada uno de los extremos bueno amigos espero que les haya servido después de de este paseo que me tocó dar para conseguir por fin la pieza por favor da like y suscribirse muchas gracias por su atención